Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alicia Mesa, aquí en Cultura 3.0, por la Mula.pe, como todos los lunes, a las 6 y media de la tarde, nos hemos adelantado hoy un poco. Estamos aquí con Roberto Huarcaia, quien es director del Centro de la Imagen, que es uno de los más reconocidos centros de estudios dedicados a la fotografía, básicamente. Tiene ya muchos años, organizan una serie de ferias, una serie de eventos. Justamente hemos tenido Lima Foto, que estuvo organizado por ellos. Y bueno, ahora queremos hablar del casi cierre del segundo concurso de fotografía en derechos humanos, que está organizando el Centro de la Imagen con la Defensoría del Pueblo y con la Unión Europea. Es un concurso para conseguir las mejores fotos bajo el tema de derechos humanos. Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Roberto, cuéntanos un poco de qué se trata este concurso, que está ya a punto. Sí, es el viernes, Sierra, por si acaso, los que todavía no llevan sus fotos, apúrense, no dejen para el viernes a las 9 de la noche, digamos, el momento de entregar las fotos, cosa que suele pasar. Es el segundo concurso dirigido precisamente a hacer visibles una serie de conflictos o problemas en el país relacionados a derechos humanos. El primer concurso fue una gran sorpresa para nosotros, la respuesta del público, la respuesta de fotógrafos, aficionados o amateurs, en términos de la búsqueda de situaciones concretas y el concurso con estos trabajos. Y fue una sorpresa para nosotros, tanto en cantidad como en calidad, digamos, cerca de más de 250 trabajos que nos sorprendió a todos. Y una de las cosas que también me pareció muy interesante, y en esto tiene que ver mucho, digamos, la cobertura de todas las oficinas de derechos humanos en el país, y de la Defensoría en particular, que provenían trabajos de casi todo el país, era realmente un concurso a nivel nacional. Usualmente, muchos de los concursos que se establecen son básicamente, prioritariamente de Lima y de algunas capitales de provincias importantes. Sí, es cierto. En este caso, una de las diferencias me parece importantes, en términos de identidad del proyecto, es esta capacidad que ha tenido de abarcar al país y de generar imágenes de casi de todos lados. Eso me parece interesantísimo. Ahora, el concurso tiene dos categorías. Una categoría es, digamos, profesionales con un ensayo, y la otra es amateurs. ¿Cómo es un poco? Sí, exactamente. Hay dos categorías claramente diferenciadas con, digamos, demandas distintas y premios también distintos. La primera, la amateur, en donde hay que enviar solamente una imagen referida al tema. Y la profesional, en donde sí hay que enviar una edición de un pequeño proyecto, ¿no es cierto?, de un pequeño ensayo, de diez imágenes. Una más, una menos, ¿no? Pero, digamos, en donde se narre, pues, ¿no?, de una forma coherente, en términos visuales, algún suceso, hecho, acontecimiento, ¿no?, referido al tema. El año pasado, ¿recuerdas cuál fue, básicamente, el tema del ganador? Eh, me agarraste. Hubo una cantidad de, digamos, de puntos, de hacer visibles cosas que no teníamos referencia. Y no solo nosotros, digamos, que estamos vinculados a la fotografía, pero que no trabajamos, pues, en problemática de derechos humanos todo el tiempo, ¿no? Hasta la gente vinculada, digamos, a los derechos humanos también quedó sorprendida de la, ¿no?, de la, de esta especie de, 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 de prisma, ¿no?, ¿no?, con un montón de elementos que hacían visible, pues, un montón de estos, de estos problemas. Eh, con respecto a las imágenes ganadoras, eh, eran referidas, en la selección final, eh, sí hacía referencias a, eh, bueno, problemas de, 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 con, con, eh, no, desde violencia familiar, la, eh, había un, a un grupo concreto, hasta violencia de estado, eh, ¿no?, e, y abandono, ¿no?, y, y abandono, ¿no? Desde ahí eran como tres temas importantes en este grupo de... Claro, en realidad temas hay muchísimos, ¿no?, o sea, en un país como el de nosotros tenemos, lamentablemente, o bueno... Es cierto, ¿no? Es infinito. Así es. Ahora, aunque suene a cliché esta cuestión de una imagen, dice más que en mil palabras, es cierto, ¿no? Digamos, en casos así que quieras llamar la atención sobre un tema, la fotografía es un vehículo que no tiene otra competencia. O sea, a este nivel es como un disparador de una denuncia, ¿no es cierto? O sea, denuncias además, como comenté hace un rato, ¿no? Que venían pues desde múltiples lugares del país, de sectores totalmente disímiles y eso fue, insisto, lo que a mí me da un poco la identidad del concurso, ¿no? Que agarra fuerza precisamente por lo vasto de la capacidad que está teniendo de llegar a zonas para que desde lo visual, ¿no es cierto?, se comuniquen problemáticas particulares, ¿no? Bueno, y con esas fotografías que van a recibir del concurso, van a montar una muestra luego de hacer la selección. Sí, igual que se hizo el año pasado, se hace una selección por un lado de los fotógrafos amateurs, se hace por otro lado una selección de los finalistas profesionales y estos dos cuerpos de trabajo se genera una sola gran exposición que se inaugura primero en la escuela, en el centro de la imagen y que después incinera por casi todo el país, ¿no? Y eso también es interesante porque de alguna forma es una especie de que todos miremos no solo la problemática que tenemos más cercana, sino también algunas que no tenemos ni idea que están dando o sucediéndose, ¿no? Bueno, y ahora un poco para hablar ya sobre la fotografía en sí, yo recuerdo que ustedes iniciaron hace muchos años en Gaudí, en la esquina del 28 de Julio, ¿no?, con Vía Expresa, y que en ese momento causó, digamos, fue un éxito, ¿no?, un éxito de convocatoria, digamos, conozco a mucha gente que estuvo ahí y luego han ido creciendo. ¿Cómo ha sido el crecer paralelamente al crecer la fotografía aquí en Lima, o en Perú en general? En realidad son casi ya dos décadas de que casi el mismo grupo de gente está empujando y apostando por un proyecto académico, académico-cultural, digamos, ¿no es cierto?, por pasión, ¿no?, o sea, por pasión a la fotografía, por pasión a lo que hacemos, y ha ido también madurando, ¿no es cierto?, en este largo proceso de Gaudí a Centro de la Fotografía, Centro de la Fotografía, Centro de la Imagen. Curiosamente, todo sobre el eje de 28 de Julio en Miraflores, no tenemos idea por qué, ¿no?, pero han sido tres casas en la misma avenida, en donde, digamos, se han podido construir como distintas plataformas que han ido legitimizando lo fotográfico, ¿no es cierto?, en el tiempo, hasta llegar ahora, pues, 20 años después, en donde comienzan a pasar cosas inimaginables hace una década, ¿no?, desde la cantidad de producción, calidad de producción, distribución, consumo, ¿no?, coleccionismo, pero que va de la mano también con una realidad país que posibilita y soporta esto, ¿no?, por lo menos una capital en donde claramente, digamos, ha habido un crecimiento sostenido por un periodo relativamente largo de tiempo, que es capaz, pues, de sostener en paralelo este otro crecimiento, ¿no?, porque sin esta realidad, digamos, país o realidad Lima, en este caso, digamos, todo esto tampoco se hubiera podido dar, ¿no?, y eso hay que tenerlo bien claro y ser conscientes también, creo, ¿no? Pero además, la fotografía no solo ha crecido, digamos, como objeto de compra, ¿no?, porque aquí nadie acostumbrada a comprar, digamos, fotografía como compras una obra de arte, además, este, también ha sido el crecer académicamente, ¿no?, digamos, hoy una gran cantidad de gente opta por ser fotógrafo como una carrera, ¿no?, antes creo que eso no... Claro, antes te venían los papás casi a decirte que por favor, que comiences al uso de que se dedique a lo interio y que salga de la escuela, ¿no? Sí, ahí ha habido también un cambio importantísimo, digamos, cuando me refiero a estos distintos, estas plataformas de posicionamiento de lo fotográfico, también me refiero a esta especie de inserción en el imaginario, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, de que la fotografía sí es una profesión, sí es también algo con lo cual hay que formarse, ¿no?, como comunicador visual, como constructor de propuestas visuales con una intención concreta de comunicación y que eso ha ido, pues, calando en el tiempo, ¿no?, y sí, hay cantidad de chicos que quieren ahora formarse como fotógrafos, ¿no? ¿Y consiguen trabajo de toda esta cantidad de chicos? ¿O se han abierto también otras, digamos, o sea, no todo el mundo va a lo mismo, ¿no?, unos van a fotoperiodismo, otros van a modas, otros van a publicidad, claro, lo otro es que el uso del medio es tan diverso, ¿no?, y, ¿no?, que es casi, o sea, no hay nada ahora que no se comercialice, vende, comunica, ¿no?, sea visible sin una imagen, entonces la posibilidad de utilizar el medio es tan, tan grande y tiene tanta demanda que por lo menos hasta ahora sí está habiendo un nivel de ocupación con respecto a los alumnos altísimo, a pesar de que también esto ha crecido muchísimo, ¿no? Así es, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar aquí con la segunda parte de la entrevista con Roberto Borcaya sobre la fotografía en general y sobre el segundo concurso de fotografía en derechos humanos. Regresamos. ¡Gracias!